Cuando uno escucha clases de ética, en otro contexto probablemente usted hubiera pensado a veces en las universidades, hay ciertas profesiones como el periodismo, por ejemplo, que tienen clases de ética. ¿Tuviste clases de ética, Tania? Sí, en la escuela de periodismo. Pero hace algunos años atrás, clases de ética está asociado de alguna manera a la impunidad. Casos como Penta, Corpesca y otros han tenido como resolución de parte de la justicia que algunos de sus involucrados tengan como consecuencia de sus actos clases de ética, ni más ni menos. Y ese es el corazón de la obra de teatro que está en este momento en cartelera del Teatro Mori Bellavista, de jueves a sábado a las 20.30 horas hasta el 30 de julio. O sea que todavía quedan dos fines de semana para poder ir a verla, que está protagonizada por Claudio Arredondo, Jaime Omeñaca y Javiera Mendoza, además de Roxana Naranjo, amiga de la casa y muy admirada actriz que está con nosotros. Roxana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Antonella, Caro. Muchos besos. Bueno, y también tenemos a Carolina Arredondo, que es la directora de esta obra. Caro, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Anto. Feliz de escucharte. Bueno, feliz de tenerlas a ustedes dos, mujeres que admiro mucho. Bueno, Caro además es amiga de la casa, es parte ahí de la revuelta, ¿cierto?, de nuestra radio, ahí ese espacio constituyente. Pero ahora la tenemos aquí en rol de directora teatral a propósito de esta obra, escrita por Ronald Heim y que instala ahí a dos empresarios que están finalizando su proceso de las clases de ética y deben demostrar cuánto aprendieron, ¿no? Y en ese ejercicio, por supuesto, vamos viendo que la ética puede significar cosas muy distintas para personas distintas dependiendo de la historia, el poder, la situación. Caro, ¿por qué les pareció importante, junto a Ronald Heim, que es el dramaturgo de esta obra, trabajar este tema? A ver, nos han hecho harto esa pregunta. Yo creo que estaba servido para tratar el tema desde el teatro y, en este caso, desde el humor. Ahí yo quiero ser súper como enfática. En algún momento, si uno mira los distintos casos, porque esta obra está inspirada en un caso de la vida real, pero si uno va mirando o haciendo una cronología, son obras bastante dramáticas. Bueno, podría ser una serie de ficción, de suspenso, escabrosas, pero yo creo que las herramientas que nos entrega y que nos permite el teatro, para mí era súper importante abordarlo desde el humor. Creo que el humor te permite una distancia, mirar con distancia, pero además mirarnos a nosotros mismos. Yo creo que eso también es uno de los objetivos que tiene la obra. Cuestionarnos nuestra ética, cuestionarnos cuáles son los lugares donde nosotros decidimos pararnos o no en el mundo y la obra tiene harto de eso, más que hacer una cronología de un caso específico que no es su propósito. Entonces, el por qué, no sé por qué, la verdad. Justo nosotros postulamos esta obra muchas veces al fondo, nunca nos dieron la plata, y finalmente fue más intuitivo todavía decir, ya filo, hagámoslo así nomás. Y hoy día toca que estrenamos justo previo a un proceso constituyente, donde efectivamente, como se reformula el poder judicial, la mirada sobre la justicia, también está propuesto en un nuevo texto constitucional. Entonces, yo creo que hartas cosas confluyeron para que hoy día estemos en esta temporada hermosa en Teatro Mori Bellavista. Sí, pues recordarles entonces que la obra está de jueves a sábado a las 20, 30 horas en Teatro Mori Bellavista. Roxana, tú venías de hacer Space Invaders, justo antes, ¿cierto? Una, también, que la hicieron, además, fue una obra tan difícil también en términos que la estaban preparando pre-pandemia, se hizo y después se guardó, se volvió a hacer, después se volvió a guardar, después se hizo un poquito, después se guardó y volvió finalmente a la cartelera del Teatro de la Católica. Y estoy pensando también en ese salto porque, en general, cada vez que tú y yo hablamos, y aquí más bien te lo pregunto, ¿no? Las obras que tú escoges, en las que tú escoges participar, siempre tienen que ver con justicia, siempre tienen que ver, por lo menos en lo que yo te he visto hacer, ¿no? Siempre tiene que ver con una mirada respecto a lo que el teatro tiene para decirnos de cómo hacemos sociedad. En este caso, en clases de ética, ¿qué fue lo que a ti te pareció atractivo de participar de este proyecto? Bueno, aprovecho de saludar a la Caro, a ti también, Antonella, me gusta mucho tu programa y eso. Han sido, no sé, como que la vida me ha llevado y también en mi trinchera, esa es mi trinchera, donde yo puedo exponer mis puntos de vista, además que me pareció muy atractivo el proyecto, pero más atractivo me pareció trabajar en manos de una mujer que me dirigiera. Yo habitualmente, no sé, ha coincidido que me han dirigido puros hombres. Creo que en una o dos oportunidades estuve en las manos de una mujer, creo que fue la Pali García, una vez que hicimos una muestra de teatro español y eso, pero eso también me atrajo y también el ímpetu que tenía la Carola con el Ronald de querer hacer esto. Es como una especie de hijo de ellos que estaba ahí, que querían hacer, que querían hacer, y además de la tentación de poder trabajar con Claudio Arredondo, volver a trabajar con Jaime Meñaca y estar con la China, con Javiera, también fue como un gancho que a mí me pareció muy atractivo y obviamente hay que poner estos temas que parecen olvidados, pero están en el inconsciente de todos los chilenos, de toda esta gente que roba y saca cosas y es sucia, es tenebrosa y estamos en un proceso de limpiar eso, de sacar todo eso y tratar de poner, empezar a plantar semillas para que salgan hojitas nuevas, para que podamos ser más felices todos. Claro, hay un sentido de justicia que está detrás, ¿cierto? Hay una pregunta por la justicia que está detrás de esta obra y también en esta discusión, ahí el caro se nos apagó la cámara, pero espero que sigas ahí con nosotras. Estoy aquí, es que pensé, sentía la ROX que se quedaba pegada y no sabía si era la ROX o era yo, dije ya voy a apagar mi cámara por si soy yo. No, por favor, vuelve a nosotras. No, pero hasta ahora yo las estoy siguiendo fantástico, igual que toda la gente que nos está escuchando, conversamos con la actriz Rosana Naranjo y con la directora Carola Arredondo, que también es actriz, pero aquí está de directora en la obra Clase de Ética, que está, como les decía, en Teatro Mori Bellavista, de jueves a sábado a las 20, 30 horas. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero una propuesta de lectura respecto a este momento de las campañas, respecto a la Constitución, tiene que ver con un grupo de élite que está defendiendo sus privilegios. Y lo que hemos visto de manera muy, es una propuesta de lectura, es una, ¿no? Y lo que hemos visto las últimas semanas también con muchos políticos que han salido del clóset del rechazo, podríamos decir, es básicamente decir, bueno, esta gente está muy bien instalada hace 30 años ahí y la actual Constitución permite, entre otras cosas, que haya este nivel de inequidad y este nivel de división social también de que pueda existir la percepción. Y me acuerdo que hablamos con Carlos Gajardo hace poquito al respecto, ¿no? De que hay justicia para unos y justicia para otros. Carolina, ¿cómo sientes tú que eso también está presente en la obra? O sea, es literal. No es que esté presente de manera como metafórica. Literalmente se dice, se muestra, se reflexiona en torno a eso. Nosotros también tuvimos la suerte, ¿cierto, Rox? De estar conversando con el exfiscal Carlos Gajardo, nos acompañó la semana pasada, después de la función del día sábado. Y era muy interesante porque las personas que han ido hasta ahora a ver la obra tenemos la suerte, menos mal digo, de que no han sido netamente nuestras amigas, nuestros amigos, ha sido un público muy general, muy espontáneo, que este día sábado teníamos el conversatorio y Carlos Gajardo se quedó a conversar muy generosamente. Y una de las cosas que él valoraba de este nuevo texto constitucional es cómo se reformula el poder judicial y esta relación que tiene muy estrecha con la política actualmente. esto de que los ministros de las cortes son electos y tienen que ser aprobados por dos tercios de la Cámara o del Senado, ya no sé cómo funciona bien, pero efectivamente genera una relación que es compleja, que efectivamente genera una justicia que funciona para algunos, no para todos. y en ese sentido también nuestro sistema penal, nuestro sistema carcelario es un sistema que está absolutamente colapsado. Entonces, la función del viernes de la semana pasada, unos profesores de ética decían, claro, lo que pasa es que efectivamente para una persona que es pillada, que se roba un chicle en un supermercado, pero uno dice, sin duda tiene que ser otro el tipo de sentencia, no puede ir preso por eso. Pero cuando tú hablas de miles de millones, cuando tú hablas de más de un delito en un momento, la cárcel efectivamente es como ineludible. Y nos encontramos con sentencias como clase de ética. El otro día yo subía a mi Instagram a alguien, en la frase que posteó alguien en un caso, que posteó alguien en Twitter, que decía, un trabajador recibió una remuneración por error de sobre 160 millones. El trabajador renunció a su trabajo y ahora la empresa lo está demandando por apropiación indebida, pero el abogado del ex trabajador está pidiendo clases de ética. Entonces, claro, se empieza a volver irónico. Y yo creo que respondiendo a tu pregunta, la obra de eso está de manera literal. No lo escondemos. Claro, porque además es un lugar desde donde todos y todas podemos identificarnos. No decir, uy, yo conozco esta historia y quiero ver cómo lo resuelven. Ahora, Karol nos decía que esta obra también desde el humor nos invita a todos y a todas a preguntarnos respecto a nuestra propia mirada de la ética. Y Roxana quería preguntarte ahí, ¿qué ha aparecido en las conversaciones? ¿Cómo, de alguna manera, te ha apelado a ti directamente también la obra? ¿Y qué cosas has aprendido a la hora de estar ahí con tus compañeros y compañeras poniéndola en escena? Bueno, yo soy una persona que maneja bastante poco el idioma español. Tengo un nivel de vocabulario bastante básico. Y he aprendido conceptos como de dónde viene la palabra ética, que es lo mismo que carácter. He aprendido muchas cosas y también de profundizar en el tema de evasión tributaria. O sea, lo sabía, pero ahora sé más o menos cómo es el juego de todos estos seres que hacen estas trampitas, estas tremendas trampas, en realidad. Y a pesar de todo, como lo hacemos con tanto cariño y amor, esta obra se torna, bueno, una enseñanza constante de replantearnos también nuestra ética, como lo decía la Karola, como, ¿qué hice yo en este momento? Hay un momento que uno de los personajes dice, usted no ha dado ninguna boletita por ahí, no le ha dicho a alguien cómo meta a este amiguito por acá. Y uno dice, uy, yo a veces he hecho cosas así medio felitas. Entonces, es como, chuta, a ver, ¿cómo estamos de, cómo está la casa? Para empezar a pelar ahí al antejardín del vecino. Y así que, no, es que a medida que uno va actuando y uno va haciendo obras, uno se va haciendo más culto. Y va uno aprendiendo cosas, eso es lo más bonito de todo. Por eso los actores que son mayores son como una especie de sabios, que han indagado en temas de todas partes, entonces tienen como una sabiduría del mundo, de cómo es la vida. Sí, no, yo creo que, me acuerdo, a propósito de lo que dice, es una frase de Siri Háspedt que me encanta, de la escritoria que dice, yo leo porque tengo preguntas y mientras más leo, más preguntas tengo. Entonces, me parece que el teatro es un súper buen lugar donde ir a hacerse preguntas juntes, ¿no? Entonces, no es que vayamos a resolver las cosas y vamos a salir todas allá, ¿ok? Y esto es lo que hay que hacer, tres pasos para ser una persona ética. Sino más bien ir pensando juntas estos desafíos que tenemos. Claro, para cerrar, yo siempre pienso que el teatro pasa una cuestión fantástica porque ustedes preparan una cosa y luego cuando está en escena, esta cosa se va ajustando, ¿no? Va interactuando con las audiencias, que es la maravilla, finalmente, de lo que sucede cada vez que una obra se monta y se pone en escena. ¿Qué es lo que a ti te ha sorprendido de la mirada que han tenido los espectadores y espectadoras pensando que estamos justo ya en la mitad de la temporada? Me sorprende que, y ha sido muy grato que las personas nos digan, no, lo pasé muy bien. Porque lo más difícil cuando uno se plantea hacer una comedia, yo creo que con el drama uno puede pasar un poquito más piola. Pero si nadie esboza una mediana sonrisa, no lo lograste. Y en este caso yo creo que hay un maravilloso elenco, de verdad, la Rox me decía que es para tú a la directora cuando ensayamos. Porque yo decía, de verdad, yo los admiro a los cuatro profundamente. Y creo que parte de que la obra funcione como funciona es el cariño que se tiene en ello y el cariño que hay en el camarín por lo que estamos haciendo, que suena así como a super político lejano, pero la verdad es que la obra está pensada para que vaya. Público general se entretenga, lo pase bien y además se lleve una pequeña reflexión. A mí me encantaría de repente escuchar qué es lo que copuchean después de la obra. Pero principalmente como la recepción del público tengo la sensación de que ha sido muy generosa, muy amable. Y también lo hemos visto en la recepción, en la sala. Y el otro día me hicieron otra entrevista. Me llamó mucho la atención que una de las preguntas fue, ¿qué te parece estar en un barrio que está trazado como por la inseguridad y la delincuencia? Por literal la pregunta. Y en ese sentido yo quiero ser súper enfática que yo me devuelva a mi casa caminando. Creo que en la medida que permitamos que esas sensaciones se apoderen de nuestras vidas, nunca vamos a ocupar los espacios. Yo creo que tenemos que ocupar y copar los espacios, retomar nuestros barrios. Venimos saliendo de periodos muy complejos. Al lado del teatro hay un estacionamiento, hay metro. Pero quiero en el fondo decir con esto que los espacios artísticos y culturalmente revitalizan los barrios. Y ahí yo agradezco un montón a la red de sala y a todas las personas que hacen un trabajo tremendo para que volvamos a encontrarnos en el teatro. Y como decía tú, Antonella, en este encontrarnos, hacernos preguntas juntos. Claro que sí, en este momento además donde necesitamos tanta empatía, donde necesitamos tanto diálogo y donde necesitamos tantos argumentos también para ir presentando las discusiones que nos están acompañando en este momento. Y por supuesto, clase de ética nos da ahí bastante material. Así que ya lo saben. De jueves a sábado a las 20.30 en el Teatro Mori Bellavista, que está ahí en Constitución 183. Para que no se pierdan, hay estacionamiento en el patio Bellavista. Para que no se pierdan esta obra que tiene en su elenco a Claudio Arredondo, Jaime Omeñaca, Javiera Mendoza y a la fantástica Roxana Naranjo que nos ha acompañado esta semana, esta mañana. Muchas gracias, Roxana. Te mando un abrazo. Un besito. Muchas gracias. Y dirigida por Caro Arredondo. Muchas gracias, Caro, por acompañarnos. Ahí se nos pegó la Caro, pero le decimos adiós. Y nosotros con esto vamos cerrando el programa. Que estén muy bien. Mañana regresamos a las 10. Chau. Chau, Antanela. Chau, chau, Caro. Besitos. Chau.